Educar a los menores sobre los peligros en la red es responsabilidad de los adultos. Hoy en 120 segundos te daremos algunas recomendaciones, herramientas y recursos que puedes utilizar para proteger a tus niños y educarlos sobre estos peligros. El ciberbullying es una acción que se da entre iguales, es decir, cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro a través de internet, teléfonos móviles y consolas de juegos. El grooming son las prácticas online de adultos para ganarse la confianza del menor fingiendo empatía, cariño y comprensión con fines de satisfacción sexual. El sexting consiste en el envío de contenido de tipo sexual, fotografías, audio o videos producidos a otras personas a través de teléfonos móviles. Las tecnologías de la comunicación siguen avanzando y padres de familia, profesores e instituciones educativas tienen que estar al tanto de qué herramientas y recursos pueden utilizar para prevenir estos peligros en la red. Pantallasamigas.net es un sitio que proporciona el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías. iGuardian.net es una aplicación gratuita que permite monitorear el Facebook de los menores y alerta sobre contenido inapropiado. Kitsui.com funciona como un navegador donde los niños pueden descubrir sitios en línea, juegos y videos apropiados a su edad. Recuerde que los riesgos en la red o los peligros en internet no son culpa de las tecnologías, sino de cómo los usuarios hacen uso de ella. Por eso es responsabilidad nuestra educarnos al respecto y de esta forma proteger a nuestros niños.